muy buenas familias que tal estáis otra vez estamos aquí de nuevo que vamos a reaccionar a productos de aliexpress así que mira hoy os traigo un montón así que ojito con los productos que vienen si os gustó el segundo vídeo me lo podéis dejar también en los comentarios este ya el tercero y bueno de aquí en adelante podremos si puede ser cada día un vídeo vale se subirá como sabéis los martes y los jueves y nada lo dicho espero que os guste el vídeo vamos a empezar mirad esto es un mini drone se trae un mini drone que vale desde 33 a 49 euros que no está nada mal como podéis ver 4,8 valoraciones está bien estoy me planteo comprarlo hasta yo ni tan mal no me acuerdo cuando se pusieron de moda los drones tío que al final ni me compré ninguno pero ya os digo que está guapo está bacano está bacano la china tiktoker diciendo esto esto es lo mejor vamos vale que te sigue también el drone ya pues por lo que vale está de puta madre que quieres que te diga yo lo veo bien han visto yo solo traigo cosas bacanas menos alguna tontería que os he traído para hacer la gracia pero bueno que no sólo quiere decir que lo puedo que lo podáis comprar vamos por el siguiente ojitos eh para los que tenéis niños sobrinos los que tengáis niños mira os he traído un un robot de inteligencia artificial miradlo 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 mirad la polla esto eh suena miradlo 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 mirad estaba mejor valía 60 pavos estaba mucho mejor pero bueno para los niños pequeños yo lo veo bien la verdad ojito el próximo producto me ha costado si es que encima os traigo cosas para que le regaléis a vuestra mujer o novia así que mira 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 para que digáis que nos enseño cosas buenas mira que vale 4 euros y lo feliz que se pone tu novia o tu mujer es que yo solamente os traigo cosas bacanas vamos por el siguiente producto mirad lo que os dije en el anterior vídeo no he podido encontrar las cartas las que os enseñe pero bueno he encontrado éstas ya os digo si encontráis alguna por aliepres o algo me lo podéis dejar en el vídeo así lo compartimos con toda la gente en otro vídeo pero ya os digo que esto es una paranoia de tío quien me va a decir a mí con 11 12 años que podías comprar imitaciones de esto sé que os digo y es que mucha gente o sea si me pusiera mejor a comprar estas cosas y a venderlas yo creo que mucha gente no se da ni cuenta de que esto de ver o sea mucha gente yo creo que se pensaría que es verdadero os lo digo de verdad los que son coleccionistas coleccionistas lo sabrán pero en los que están iniciando se no tiene ni puta idea eso ya te lo digo yo ya os traeré cositas de imitación vais a flipar vais a flipar yo he visto hasta juegos de nintendo 64 pero que la gente enseña fotos tío que dice ostias que es igual o sea es idéntico que el original porque estos chinos que lo imitan todo sabes vamos por el siguiente a ver qué es lo que es mira para los que queráis hacer una broma de no yo me limpio el culo con con dólares pues mira que tenés yo personalmente no lo compraría lo de una gilipolle pero bueno hay gente que le hace gracia estas cosas así que mira ya lo tenéis ponéis ruido y papel higiénico de donald trump hermano y ponéis eso ya os sale todo vamos a ver mirad mirad que paranoia o he traído un llavero de espada ro roro no a zoro para hombre y mujer siete estilos sevilla portaerra por una paranoia tío una navajilla se pilla con esto la policía dice esto que es de más con esto está guapo y todo por lo que vale está bien a mí me gusta mucho la navajilla y estas cosas a ver y seguro que más de uno que está viendo el vídeo también todos vosotros lo sabes que sí ojito con esto que me queda un poco loco vamos a mirar qué coño es ya verás que le va a hacer al aquarius tío a ver a ver qué le hace al aquarius vuelo va a quemar entero ya verás guau ya es loco bueno pues pulverización de esto qué os parece está bien no me tiene un 4,8 así que será verdad os digo que cosas muy curiosas para el express y esto es una paranoia toda una paranoia de flipas vamos a por el próximo mirad que os he traído habéis visto que pienso en vosotros para que pongáis la coca cola un dispensador bueno fijaos fijaos lo que he traído y 5 euros nada más que está bien que esto lo vende la gente en el dropshipping por 15 euros estimando a la gente mirad mirad lo que vale 6 euros como mucho para el veranito a hacer cosas buenas mira mira qué paranoia tío es que yo me quedé loco sabes con esto hostia puta tío una almohada de pan de pan 3d si o no curioso tío en verdad no se me hizo gracia lo guardé mira está guapo y todo a mí me gusta cada uno pues le gusta una cosa no me gusta el pan de almohada está guapo una paranoia de flipas mira para los gatos y todo esto me moló también fijaos imagina comprar una paranoia de éstas tío sabes que parece que te va a meter dentro y todo y esto personalmente vamos a meternos los comentarios que quiero ver quiero ver quiero ver cómo es bueno qué paranoia tío si o no es una paranoia que flipas esto la olla en verdad parece que te voy a meter dentro nosotros lo pone a un fumado en su casa y yo creo que se cae se cae dentro y todo se cae dentro y todo no tengo una valoración y todo al final eh está bien mira mira cosa he traído eh cosas bacanas está bonito eh está chulo tío a mí me gusta eh vale eso de 11 a 30 euros está bien para los niños y para los no tan niños también hoy he traído bastantes eh productos como estáis viendo eh mira hoy he traído hasta unos tenis y todo eh mira como es como una jisi pero bacanas mira 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 que guapas tío están guapas y todo eh si o no a mí me gustan eh están guapas y en verdad hay un montón de colores mira están guapas eh bueno esas personalmente no me gustan mucho pero estas tío estas también bueno es que a mí las bombas negras no me acaban mucho pero bueno que estas en verdad no están nada mal eh están guapas y os traigo lo mejorcito chavales vamos a ver mira que otra yo mírate fíjate que paranoia que os he traído vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es esto porque yo lo guardé pero no vi realmente lo que era eh pero es para el móvil no o que ah vale ah que es para el coche vaya hostia puta este pega un frenazo y se van todos los muñecos a tomar por culo hostia yo sabéis que pensaba que era tío sinceramente os lo digo vosotros sabéis lo que se pone en los auriculares que es como un palito pues yo pensaba que era eso por eso lo guardé pero bueno mira que hay habrá gente que le guste esto en el coche y bueno si si sois uno vosotros de esos pues mira lo que os he traído al canal habéis visto que cosa más guapa mira 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 que os he traído que bacanería eh mira 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 eh unos casquitos unos casquitos de gamer bueno espérate que ahora me estoy dando cuenta que lo que son cascos no son son de ademas ay que me ha liado bueno pues esto ha sido un file es lo que tiene no prepararse los vídeos así que bueno yo es que miro el producto cojo pum lo guardo y luego pues hago el review así que bueno vamos a ver esto que es esto seguramente que habrá mucha gente que le guste eh a mi personalmente no lo compraría pero bueno estoy seguro de que mucha gente que estáis viendo este vídeo os gusta esto parece la rosa de de la villa y la bestia eh si o no es curioso si no cosas de chinos a ver este esta mas guapo que este eh la verdad este un poco un poco antiguo lo veo yo ese si ese esta chulo guapisimo guapisimo feisimo el rojo es feisimo bueno hay varios eh como os podeis dar cuenta ese ese esta guapo tío bueno ya habéis visto cuanto hay eh ya os estoy dando encima un consejo para que os compreis para san valentín mira que hoy le podeis comprar una rosa a vuestra novia una rosa que no se marchita eh habéis visto todo lo que os estoy enseñando hoy eh vamos por el siguiente producto esto es una paranoia que yo vi como tu te vas fuera al extranjero te llevas esto y es un traductor de idiomas portátil si ni tan mal traslate mas 65 lenguajes pero digo yo esto irá con internet o no digo yo o no si 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 esto irá con internet seguro a ver a ver a ver a ver a ver esto va es que está la música me va a saltar el copy 8 horas bueno yo tengo un nokia que también dura 25 horas pues eso un traductor eh una paranoia que vi tío y me hizo gracia para los que os vayáis al extranjero a viajar y eso mira ya podéis comprar esto que está bien vamos por el siguiente mira voy a traer otros casquitos como como el segundo vídeo que hice que os traje unos cascos pues ahora os trae unos cascos que valen de 5 a 8 euros que están guapos también si os digo esto lo compráis por el amazon yo creo que te vale por lo menos 20 euros pero bueno os lo traigo y si os gusta pues mira lo podéis comprar también vamos a ir al antepenúltimo esto me hizo gracia y lo guardé realmente no se lo que es generador de energía mira 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 para la gente zen y eso está bien está guapo y todo eh a mi me mola la pirámide esta así eso para que es tío ahhh vale vale para hacer la luz que guapo tío ostia esto se lo voy a regalar yo a mi madre eh seguro que le encanta wow está muy chulo eh con vuestro permiso vamos a mirar los comentarios las valoraciones y a ver que tal está chulo está muy chulo tío vaya vaya pero enséñame como está mejor ah queda bonito si queda como el vídeo realmente bueno vamos a por el a por el penúltimo una sudaderita 3 euros es que os traigo cosas más baratas que el mercadillo fíjate está muy bien eh hombre a mi personalmente esta me gusta esta chula y esta también ahhh ahí viene el engaño eh esto no había visto yo eh envío 13 pavos bueno tanto no lo veo mal tampoco eh menos de 20 euros una sudadera así guapa con capucha está bien y bueno y este ya el último que os voy a enseñar que esto es para los que tengáis animales y seáis de campo pues a lo mejor os hace un poco de gracia que nada pues es para vuestra gallina vosotros se lo ponéis a la gallina y se vuelve ahí fuerte mira hostia puta tío como coño le ponen eso a la gallina tío que paranoia tío la gente no creo que haya puesto una foto no a ver ahhh le ponen un alambre brother vale 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 bueno pero para hacer la gracia yo no se lo pondría al pollo para que estuviera dos días por ahí con eso sabes pero viene algún colega mío a casa o algo y le enseño eso con una gallina y se queda loco tío y dice que cojones se quedaría loco el pavo seguro así que bueno chicos ya hemos acabado espero que os haya gustado el vídeo que os hayáis reído y nada cualquier sugerencia de vídeo que os gustaría que hiciera lo podéis dejar en los comentarios y luego siempre os digo suscribiros darle like compartir el vídeo con vuestros amigos si queréis y lo que os digo siempre que tengáis muy buen día vale venga familia un saludo cuidaros y luego cuidaros y luego